¡Viva Jesús en nuestros corazones! Al tomar conciencia de que como las hallistas formamos una red muy amplia a nivel mundial, estamos presentes en 79 países, tenemos más de un millón de alumnos. Sentimos la enorme responsabilidad de hacer surgir propuestas que propicien la justicia social, la esperanza cristiana y una fuerte solidaridad. Es el tema de este destello. En esta cuarta parte de la declaración sobre la misión educativa lazayista, tomamos conciencia de que la obra lazayista forma a nivel mundial una gran red internacional. Como institución internacional, presente en todos los continentes y en diversas culturas, tenemos enormes posibilidades gracias a la pluralidad de propuestas educativas, a la expansión de miras, a la realización de proyectos comunes y a la optimización del talento humano y de las infraestructuras. Tenemos grandes posibilidades que nos permiten educar y compartir nuestra posición en defensa de la vida, del cuidado del ambiente, de la acogida de los migrantes, de la defensa y protección de los derechos de los niños, de la responsabilidad de actuar frente a la escandalosa inquietud que impera en el mundo. La educación lazayista no puede ser ajena a la evolución impresionante que las instituciones escolares han experimentado en las últimas décadas. Hemos de ganar siempre la confianza de la sociedad ofreciendo propuestas educativas de calidad que reanime nuestra capacidad de inspirar los valores y actitudes para los actuales contextos, que enseñen a aprender, que abran puertas a espacios y señalen caminos hacia la felicidad. Formamos parte de una institución internacional presente en todos los continentes y en diversas culturas, lo que nos brinda enormes posibilidades gracias a la pluralidad de propuestas educativas, la expansión de miras, la realización de proyectos comunes, gracias a la optimización del talento humano y de las infraestructuras derivadas de su universalidad. Una propuesta con estas características será muy significativa para el mundo. Nuestras redes han de ser expresión de calidad, de valores, compromiso con la justicia social y generadoras de esperanza y expresión de la solidaridad. Nuestra propuesta lazayista, animada por la fe, la esperanza, el celo ardiente, trasciende la tentación de la autorreferencialidad y nos compromete con las causas de la humanidad y los llamados permanentes de la Iglesia que convocan al mundo y a los hombres y mujeres de buena voluntad. A través de los años, a través de los siglos, la Salle ha prestado servicio educativo en muchísimas instituciones a nivel mundial. Hoy, en este nuestro mundo actual, sentimos la gran responsabilidad de unirnos más entre nosotros, de unirnos con todas las personas de buena voluntad, para colaborar en la construcción de un mundo con más valores, con más justicia social y más abierto al inmenso amor que Dios nos tiene. A Él le pedimos su bendición para el mundo lazayista entero, para todos los que estamos participando en esta bellísima obra de educación. Nosotros todos y todas las personas que en diferentes formas colaboran con nosotros. Y a todos ustedes les deseo que Dios los bendiga y que tengan un muy feliz día.